Moñón Blancón Si critican que critiquen, si murmuran que murmuren Si critican que critiquen, si murmuran que murmuren Dejo que la gente diga lo que ellos quieran decir Porque todo el que critica envidia debe sentir Yo vivo mi vida y otro que la sufra Yo vivo mi vida y otro que la sufra Todo el que a mi me critica hay camisaje en asuda Si me gustan las sardinas también me gustan las viudas Conmigo que pa' mi la pierde, conmigo que resbala cae En quien me ofrece y promete, hay conmigo en deuda se mete Conmigo que pa' mi la pierde, conmigo que resbala cae Conmigo que pa' mi la pierde, conmigo que resbala cae Hay cámaro que se duerme, ahí se lo lleva la corriente Conmigo que pa' vida pierde, conmigo que resbala cae Conmigo que pa' vida pierde, conmigo que resbala cae Soy un hombre humanitario, conservo mis amistades Siempre hago lo necesario, sin hacerle mal a nadie Pero te aconsejo hermano, conmigo no te resbales Yo vivo mi vida, y otro que la sufra Todo el que a mí me critica, hay camisaje en azuda Si me gustan las sardinas, también me gustan las viudas Conmigo que pa' vida pierde, conmigo que resbala cae Conmigo que pa' vida pierde, conmigo que resbala cae Si yo vaya es pabilón, y Marco se la quitó Conmigo que pa' vida pierde, conmigo que resbala cae Conmigo que pa' vida pierde, conmigo que resbala cae Y ahora dice Marcos Díaz, ay qué buena suerte la mía Conmigo que Pavi la pierde, conmigo que rebala cae Conmigo que Pavi la pierde, conmigo que rebala cae Sabalaba de mamá